La mayor parte de nuestra vida hemos tenido ejemplos negativos y nos ha gustado seguir a ellos. ¿Por qué? Porque nos exige menos. Porque si tú miras a alguien que anduvo haciendo desmadre y que lo internaron y no cambió, pero miras a alguien que estuvo internado y que sí cambió, o que se metió a la iglesia y que es una persona de un buen ejemplo, seguir a esa persona te va a costar, porque va a tener que modificar, va a tener que cambiar patrones de conducta, va a tener que estar dispuesto a pagar un precio. Y es la mayoría de las cosas que nosotros no queremos. Nosotros no queremos pagar un precio, porque pagar un precio es salir de mi zona de confort, es levantarme y empezar a modificar. Los pacientes que yo tengo a veces piensan que por una hora que están en terapia ya su vida va a cambiar, cuando no es así. Si tienes depresión, tienes que vitaminarte, tienes que tomar líquidos, tienes que dormir tus ocho horas, tienes que escuchar literatura o escuchar audiolibros que te van a aportar más de lo que tú estás aprendiendo, tienes que hacer ejercicio. O sea, es diferentes tipos de cosas que tienes que hacer para llegar a ese objetivo. Si el día de hoy yo quiero recuperar a mi esposa, quiero recuperar a mi familia, me doy cuenta que no nada más es con palabra y con labia, tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a producir, tengo que empezar a ejercitarme, tengo que agarrar disciplina de ir a un grupo, pagar un psicólogo, terapia, tengo que dedicarle tiempo, tengo que aguantar vara, tengo que cuando mi esposa me caiga la banana, tengo que quedarme callado, tengo que respetar horarios, tengo que cambiar de amistades, es el precio que tenemos que pagar para poder recuperar a algo que ya estaba perdido, pero a veces no, es un precio para mí mejor. Exactamente, pero a veces no queremos pagar el precio, a veces queremos que las cosas sucedan nada más porque sí, queremos que las cosas regresen nada más porque, por mi linda cara, porque quiero que me crean. Entonces, el día de hoy tenemos que estar dispuestos a pagar, por algo que queremos, o sea, estamos dispuestos a pagar, si queremos algo, tenemos que estar dispuestos a pagar y si quieres recuperar algo que ya perdiste, tienes que estar dispuesto a pagar el doble. por eso, cuando Mariel quise volver con ella y me dijo, sabes que quiero volver, seguro que quieres volver, sí, pero yo quiero esto, 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 y si no quieres que te vaya bien. ¿Mi pedo? Y tuve que hacer cosas que a lo mejor no me gustaban, ceder rescate, que fue lo que me dolió mucho a mí, ceder el poder de la economía, al principio yo cedito, todavía no, pero el rescate ya no me interesa la economía, yo con mi terapia ya me daba súper bien, pero al principio me dolió un montón y el pato se daba cuenta, todos los se daban cuenta que eran pretos y agarres con Mariel, económicamente, porque había como ese ajuste pues, ese ajuste de poderes, esa lucha de poderes en el cual a veces yo tengo que aprender a ceder, pero no me gusta ceder.